El día de hoy el alcalde Juan Navarro se reunió con jueces y comisariados de las 24 comunidades para programar la entrega de asémilas a productores. Para alguien más de la región o para la gente que tiene dinero, sino para la gente que se dedica al campo. Entonces agradecerles, es parte del trabajo que tienen que hacer ustedes y nosotros y de ahí se ve la respuesta que hay. Gracias.